Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí me encuentro nuevamente en Ubuntu y bueno, he instalado Ubuntu 22.04 beta en mi pc de escritorio, en mi pc grande, la he quitado del Mac mini y bueno quería mostrar una pequeña cosita que seguramente ya la habéis visto pero bueno para la gente nueva que va llegando a esta versión de Ubuntu yo creo que siempre es conveniente. Sigue teniendo sus fallos, sus errores, hay cosas que se siguen, se siguen, se siguen cerrando, malamente hablo, por dios. Y bueno, no me voy a hacer muy extenso, ya veis aquí 22.04 beta, tengo una placa base MSI B150M Mortal, un Intel i5-6600 y una Intel HD 530 de gráfica y 16 GB de RAM. Bueno, ese es el hardware que estoy usando ahora mismo. ¿Qué quería enseñaros? Quería enseñar el tema del DOC, del DAS. En esta versión de Ubuntu, Ubuntu 22.04 con Genome 42, pues podemos dejar el escritorio de manera nativa sin acudir a ningún tipo de herramientas externas, aplicaciones externas como Genome Tweaks, como hacerlo desde la terminal o desde Gconf Editor, pues podemos dejarlo estilo macos. Aquí vemos la disposición que hay normal en Ubuntu. Por cierto, le he quitado el Firefox Snap y le he puesto el Firefox Flatpak, que es algo mejor. No es compatible con las extensiones todavía, pero para gestionar el tema de Genome Cell Extensions he usado Brave, que sí es compatible con la web de Genome Cell Extensions para instalar y para quitar extensiones. Así que venga, vamos al lío. Ahora el DAS, antes del DAS voy a enseñar las carpetas con el verde olivas, que estoy totalmente enamorado de esto. Bueno, ahora el DAS lateral, podemos dejarlo estilo macos, de manera nativa. Vamos allá, nos vamos a configuración, nos vamos a apariencia, no tiene nada que ver qué iba a decir, lo de los color inchis no tiene nada que ver con el DAS, pero me gusta enseñarlo porque este verde oliva me está pareciendo precioso. Bueno, aquí en apariencia, evidentemente, por su medida de apariencia, que se me llama la cabeza, encontramos la sección DOC. Es desde la propia configuración de Genome en Ubuntu 22.04, Genome 42. Es algo que la gente de Genome ya va a tener en cuenta, para la versión 43 y sucesivas poner los colores de resaltado, también la opción esta como ha puesto Ubuntu por su cuenta. Bueno, aquí tenemos el DOC, ocultar automáticamente el DOC. El DOC se ocultará cuando una ventana lo solape. Ahora mismo veis que está activado. Si lo quitamos, pues ya no se oculta, simplemente el DOC traspasa y no se oculta. A mí me gusta que se oculte, pero bueno, se puede poner... Curiosamente en macos no lo tengo que se oculte. Cosa distinta, ya veis. El modo de panel está activado, que es el modo del panel vertical, que ocupa todo, de arriba a abajo. Tamaño de iconos o íconos. Vamos a estar en pantalla primaria. En este caso tengo simplemente una pantalla conectada. ¿Y qué más tenemos? La posición en la pantalla sería en el lado izquierdo. Y también tenemos esta opción de configurar el comportamiento del DOC. Yo cada vez que veo DOC, me recuerda a regreso al futuro. O a volver al futuro. DOC, 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 el Dr. Emek Brown. DOC, DOC, tenemos que volver a 1955. No me lo puedo creer. Marty, venga. Es decir, podemos mostrar que incluye en el DOC los volúmenes desmontados e incluir los volúmenes en red, ¿ok? Es decir, los volúmenes para que cuando tú conectes algo que se pueda montar y desmontar y los volúmenes en red, ya sabéis, para este tipo de cositas. Así que bueno, vamos a dejar los estilos macos. Vamos a dejar los estilos macos. Primeramente, primero que todo, podemos decirle que no queremos el modo panel. Lo desactivamos y ahora tenemos el modo DOC, normal y corriente, hijo de maravilloso de Dios, como veis aquí, como en Genome. Pero si tenemos que en Genome Vanilla, si tenemos ese bordecito redondeadito bonito, que se queda con esa pequeña línea, con esa finísima línea, la delgada de línea roja de una película que me encanta a mí, por cierto. Y bueno, pues al quitar el modo panel se nos queda el modo DOC, normal y corriente, como toda la vida. Y ahora el tamaño de los iconos o iconos, lo podemos a nuestro antojo. Yo lo voy a dejar en 48. Y luego, pues en la posición de la pantalla, podemos elegir izquierda, botón, botón que es inferior y derecha. Lo ponemos botón abajo. Ok. Y bueno, aquí tenéis ya. Aquí tenéis ya. Así de simple. Qué cosa más simple, más tonta. Bueno, pues aquí tenemos estilo macos. Dependiendo todavía en esta versión, dependiendo del fondo de pantalla que uséis, ojo, cuidado, pues se verá las esquinas, porque el DOC realmente no es así, si no tiene esquina. Si de aquí cambiar al fondo, si yo pongo un fondo, este es muy feo. Qué feo el fondo este, por Dios. ¿Veis que se ve las esquinitas que sobrepasan los bordes redondeados? Entonces hay que encontrar un fondo que la transparencia, que la transparencia, aquí también veis cómo se notan las esquinitas, ¿no? Que la transparencia se camufle bien y que no se vea eso. Por eso he puesto este fondo oscuro para que no se note las esquinas y se vea el DOC redondeado. Y ya tendríamos esto estilo macos. Si abrimos una ventana y la ponemos aquí, pues el DOC, es decir, la abrimos toda, se oculta. Si no queremos que se oculte, pues hacemos lo típico, ¿no? Quitar que no se oculte. Y yo ahora maximizo y se queda el DOC fijo y no se oculta en la sombra. Y bueno, ya veis cómo se puede dejar Genome Ubuntu 2204 con Genome 40, 42, estilo macos sin necesidad de herramientas externas de Conf, Genome Tweaks, etcétera, 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 sino que de manera nativa, con la propia configuración, el apartado 2 que trae Ubuntu en la sección apariencia. Y usad este verde oliva, por Dios, que es maravilloso, que es precioso. Voy a dejar que se oculte porque si dejamos que se oculte y si yo maximizo, pero yo si quiero volver a ver el DOC, porque tengo que pinchar de un icono o un lanzador, pues simplemente dejando el puntero, el ratón, nada, medio segundito vuelve a aparecer aquí. ¿Veis? Lo quito, lo pongo, lo quito, lo pongo. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Bueno, recordad nuevamente, os digo que es una versión beta, ¿eh? Así que todavía falta para que mejore. Todavía hay pequeños errores en el día a día, en el pan nuestro de cada día, danos de hoy. Ubuntu nuestro de cada día, danos de hoy. Perdónanos nuestras inclusiones en AR, así como nosotros perdonamos a los devianitas. No nos dejes caer en el inventario ese, mas líbranos del mal. Amén.